Viendo los money makers Too much money boy Tu y yo en un cuarto oscuras devorándonos Suben la temperatura al besarlo Se que sientes lo que siento y nos tocamos Y nos quema el calor, a favor Y pide más, más del momento Y quiero más, más de tu cuerpo Y pide más, más del momento Y quiero más, 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 más De tu cuerpo Caliente y suben la temperatura, dura el ambiente Y con tu cintura dura me tienes de mente Alguien que se siente diferente Quisiera devorarte, comerte completamente coqueta Tu mirada me llama, me aclama Y tal igual que yo tiene ganas Con eso abajo de la sabana nos perdemos Veremos, que par de cositas hacemos Nena yo sé que te gustó la manera en que yo te besé Que te toque, que te mime Y con un par de trucos de dos, que te mime Y con un par de trucos de dos, que te mime Cuando quiera yo te lo repetiré Nena yo sé que te gustó la manera en que yo te besé Que te toque, que te mime Y con un par de trucos de dos, que te mime Cuando quiera yo te lo repetiré Tú y yo en un cuarto oscuras devorándonos Sube la temperatura al besarlo Sé que sientes lo que siento y nos tocamos Y nos quema el calor, vapor Y pide más, más del momento Y quiero más, más de tu cuerpo Y pide más, más del momento Y quiero más, más oye tu cuerpo Mami, sin perder tiempo Nos vamos derecho a la habitación Vamos perder del control mientras le quito ese maón Me pongo travieso, a ella le gusta eso Me muerdo la boca mientras molesto la beso Calla, calla, mami no diga nada Mientras apagamos la luz se me pierdo en la oscuridad Me conquista, modelo de revista Envolverme en loco especialista Motimotiva, lucía, dominaba y grita Cuando la beso por su debilidad Ella me pide más, 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 fuego, más quiero Y rápido devoro tu cuerpo de caramelo Motimotiva, lucía, dominaba y grita cuando la beso por su debilidad Ella me pide más, 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 fuego, más quiero Y rápido devoro tu cuerpo de caramelo Tú y yo en un cuarto oscuras devorándonos Sube la temperatura al besarnos Sé que sientes lo que siento y nos tocamos Tú nos quema el calor, por favor Y pide más, 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 del momento Y quiero más, más, de tu cuerpo Y pide más, más, del momento Y quiero más, más, de tu cuerpo Oye, nene Tú sabes que nosotros podemos complacerte en todo Lo que nos pides Dino los Moneymakers Oye, sequence Mr. Dreams Misión, el astronauta Dino los Moneymakers 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 Dino los Moneymakers